Les hemos convocado para explicar cuál va a ser la postura del Partido Socialista en el próximo Pleno Municipal en el que se va a debatir el proyecto presupuestario de Pamplona para 2012. Antes de adoptar un acuerdo al respecto, la Comisión Ejecutiva Local y el Grupo Municipal hemos mantenido numerosos contactos con personas y colectivos de Pamplona, así como celebrado las oportunas reuniones internas. Ayer, a las seis de la tarde, nos reunimos la Comisión Ejecutiva Local con el Grupo Municipal Socialista y acordamos proponer a la Asamblea Local el rechazo del proyecto presupuestario de UPN. Posteriormente, se celebró dicha Asamblea y la misma decidió, de forma unánime, apoyar dicha propuesta, por lo cual el Partido Socialista no va a apoyar los próximos presupuestos municipales de UPN. Las razones para ello son varias. En primer lugar, el contenido en sí mismo del proyecto que Enrique Maya y UPN han presentado, por cierto, tarde y mal. Estamos ante un proyecto no ya restrictivo, sino alarmante. El alcalde ha aprovechado la necesaria contención presupuestaria para intentar colarnos unas cuentas en donde los barrios y los colectivos más desfavorecidos, la mínima inversión pública que precisaba Pamplona, la participación ciudadana y determinadas políticas sociales brillan por su ausencia. Pero, siendo esto grave, lo es más los precedentes que acompañan este comienzo de legislatura. Y es que ni UPN ni Enrique Maya han querido entender ni asumir su condición de gobierno municipal en minoría. Más allá de buenas palabras, los hechos así lo demuestran. Y como mejor prueba de ello, y por lo que hace a su relación con el Partido Socialista, la acción de UPN ha sido desleal e inoportuna a manos llenas. No perderé tiempo repasando aquí todas y cada una de las decisiones de Maya y UPN contrarias al sentir del Partido Socialista. Pero no puedo por menos que reseñar, como culminación de todo ello, el impresentable e injustificado recorte unilateral por el que UPN rompió el pasado acuerdo presupuestario cercenando las principales inversiones que se iban a realizar a propuesta del Partido Socialista. Por tanto, no se dan las mínimas condiciones ni en contenidos ni de credibilidad para que los socialistas apoyemos unas cuentas que no son de recibo. Y todo ello es responsabilidad de la mala gestión de UPN que es quien gobierna y probablemente de la penosa herencia que nos ha dejado Yolanda Barcina y de la incapacidad, insisto, de Enrique Maya para gobernar asumiendo su condición minoritaria. Y es que cuando uno está en minoría, máxime en las actuales circunstancias económicas, debe mirar más por los intereses de la ciudad que por los de su propio partido. Debe intentar hacer política con mayúsculas y no limitarse a no ver más allá de su entorno personal y político. El Partido Socialista, que viene dando innumerables muestras de responsabilidad y de altura de miras, no va a apoyar tácticas y actuaciones personalistas y partidistas ajenas al interés general de Pamplona. Por eso, en todo momento, favoreceremos las propuestas e iniciativas que busquen salir de la actual coyuntura económica de forma dialogada, responsable y solidaria. Solo en ese camino nos encontrará UPN. Ah, por supuesto, cumpliendo lo pactado, no como hasta ahora. Y una última reflexión antes de ceder la palabra al portavoz municipal. UPN y Enrique Maya, que van a ser los únicos responsables de que se tengan que prorrogar los presupuestos municipales, están en su derecho de intentar desviar su incapacidad política de la manera que quieran. Ellos verán qué hacen y qué dicen. Pero si quieren contar en algún momento con nuestro apoyo, yo que ellos me dedicaría más a cumplir lo que firman y menos a criticar al Partido Socialista. Y ahora, dejo con la palabra al portavoz municipal. Buenos días. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Bueno, todo esto se inicia, como ya se ha comentado, con la ruptura del acuerdo presupuestario del 2011 de manera unilateral al aplicar los recortes pasando de dos del Gobierno de Navarra a más de 25 por parte del Ayuntamiento, más la asunción de los 14 millones del crédito que estaba previsto en presupuesto, pero que se hace efectivo. Nosotros seguimos y creemos que estamos sin saber exactamente cuál es la situación real del Ayuntamiento de Pamplona y por qué se ha producido ese aumento por 12 en el recorte. Y si esa ha sido la excusa para que, al final, todas nuestras inversiones, ascensor de Chabacó y centro de día de la Rochapea, de la Chantrea, perdón, apartamentos tutelados de Bustinchuri, presupuestos participativos de Mendillor y Edificio Social de San Jorge, hayan desaparecido de la ejecución del presupuesto del 2011. Incluso, como ya comentaré luego también, como el ascensor de Chabacó y, que no es del 2011 nuestra enmienda, sino que viene del 2010, hay otra, que es las huertas de Santo Domingo, que también viene del 2010 y tampoco está ejecutada en el 2011, pero es que tampoco está prevista en el 2012. Ellos dicen que para octubre, como no estaba nada hecho, pues que era mejor no hacerlo y nosotros decimos que la irresponsabilidad es esperar hasta octubre para luego utilizar eso como excusa, es decir, como no está hecho, no lo hacemos. Luego ya dijeron que era porque los recortes nos llevaban a tener que hacerlo así y que todo iba a pasar a un plan plurianual. Ese plan plurianual resulta que ya no es para el 2012, porque una vez que hemos visto el proyecto de presupuestos del 2012, ahí no hay nada, con lo cual el plan plurianual empezaría como mucho en el 2013 y finalizaría en el 2014. Con todo esto, la sensación que expresó ayer la agrupación es una sensación de sentirnos absolutamente engañados y la conclusión era que UPN en este caso no era de fiar porque nos fiamos y en su día no cumplieron su palabra. Salvo los apartamentos tutelados, que también ahora dicen que no hay demanda y no son necesarios, tres años después recordar que se aprobaron dos, uno en Rochapea y otro en San Jorge, y aceptamos juntarlos y hacer uno en Buctinchuri. Es decir, nos dijeron que se iban a hacer, no se hace, y ahora no solamente no lo presupuestan, sino que nos dicen que no es necesario, que no va a entrar ni en el plan de inversiones. Lo de los presupuestos participativos, ¿qué quieren que les diga? Pues para nosotros es inadmisible. No se cumplen los del 2011, no los aplazan como dijeron, sino que desaparecen de facto los presupuestos participativos. Y para nosotros los presupuestos participativos son una expresión muy importante de la participación ciudadana que defendemos, queremos que se ponga en práctica y que, como luego comentaré, es una de las enmiendas que dicen que esperaban que pusiéramos nosotros en la negociación presupuestaria. El centro de día de la chantrea tampoco se va a hacer y nos parece gravísimo, ya que es una necesidad del barrio muy importante y llevamos mucho tiempo detrás de ello. ¿Qué decir del edificio social de San Jorge que se compró y está muerto de risa e infrautilizado y dijeron que en el 2012 se haría y ni siquiera aparece en el proyecto? Tampoco está, como he dicho, el ascensor de Chabacoiz indignante, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de este barrio de Pamplona y el aislamiento al que están sometidos los vecinos y vecinas de este barrio. Como he dicho antes, el aparcamiento y pueblo deportivo de las huertas, que fue otra iniciativa nuestra y que tampoco está. Es decir, sigue el desequilibrio dotacional en todos los barrios de Pamplona y eso el Partido Socialista no lo puede consentir. Los vecinos y vecinas de los barrios afectados por estas inversiones llevan en algunos casos muchísimos años esperando que se realicen y ven, año tras año, frustradas sus esperanzas, aun cuando estén reflejadas en los presupuestos. En cuanto a las enmiendas de gasto corriente, se han cumplido muchas, lo reconocemos, solo faltaba, pero no se ha consolidado ninguna. Trasladamos el criterio de la consolidación como imprescindible para que nosotros viéramos con buenos ojos un proyecto de presupuestos, y no ha sucedido a pesar de estar advertidos. No hay en el proyecto suficiente financiación para aspectos fundamentales como colegios públicos, únicamente 500.000 euros para todos los colegios públicos. Asistencia domiciliaria. No hay partida suficiente para la empresa pública Asimec, asuma este año suficiente servicio de la empresa privada a la que, además, van a prorrogar el contrato. No se consolidan los servicios comunitarios preventivos de los barrios y pretenden modificar la gestión con un concurso nuevo. También desaparece el concurso para las escuelas de padres y madres que se daba a las apimas con lo que el servicio se va a ver castigado. Solo hay una partida pequeña para un polideportivo, el de Hermitagaña, y para darle solamente cara. No se hace nada ni en Aranzadi ni en otras instalaciones deportivas públicas, como el campo de fútbol de la Rochapea, en donde no se puede utilizar en cuanto oscurece porque no hay luz. Además, se van a reducir horarios y servicios en todos los centros deportivos públicos, concretamente Aranzadi y San Jorge, incluso cerrando horas del día y el fin de semana, con lo que conllevará de perjuicio para el servicio y para el personal. Disminuyen notablemente las ayudas culturales a grupos y asociaciones. Desaparecen algunas partidas nominativas y convenios, pero otras no. No sabemos qué criterio se ha seguido. Es preocupante para nosotros el maltrato a la pamplonesa, que no es un grupo al uso, sino algo propio de la ciudad y del propio ayuntamiento. Ahora le dicen que si busca financiación fuera, mejor, cuando hasta ahora la financiación que se conseguía se la descontaban del propio presupuesto. Por lo menos eso pasaba en años anteriores. Y ya la estrella de la no financiación y de la no previsión, la Vuelta Ciclista a España. De todos es conocido el compromiso de Navarra y de Pamplona con la vuelta y las etapas de salida. ¿Cuánto cuesta la ciudad? En su día no lo sabíamos, pero no se puso de ninguna manera una partida, aunque fuera simbólica. Ahora sabemos que son 200.000 euros porque ya nos lo han dicho, pero seguimos sin tener ninguna partida en los presupuestos. Luego, supuestamente, esperarían que el Partido Socialista la incluyera. La pregunta que nos hacíamos y que nos seguimos haciendo es a qué se está jugando. ¿A no poner las cosas comprometidas con nosotros para que las tengamos que poner nosotros con enmiendas y así agotar nuestro crédito en inversiones y en gastos? Ahí se decidió ayer que no nos van a encontrar. ¿Cuánto margen nos queda a los socialistas para poner en mierdas en el caso de que hubiéramos sentado a negociar finalmente? Dos millones de euros para inversiones y gasto corriente, que para nosotros es irrisorio, sobre todo si tenemos en cuenta que las incumplidas del año pasado eran más de cuatro millones. En cuanto pongamos los 500.000 euros indispensables para obras en los colegios, como mínimo, los 200.000 de la Vuelta Ciclista a España, los 500.000 de los presupuestos participativos, más al inicio de alguna pequeña inversión, ya por no decir nada de los ascensores, etc., nuestro crédito y nuestra participación en los presupuestos de Pamplona se acabó. Nosotros consideramos que con la prórroga presupuestaria habrá presupuestos, prorrogados, pero presupuestos. Nosotros no despreciamos nada, y mucho menos los presupuestos de Pamplona. Los que parece ser que han despreciado algo, concretamente a los presupuestos de 2012 y a nosotros, de 2011, perdón, y a nosotros, son el equipo de Gobierno, que lo han incumplido sin temblarles la mano y quieren que luego, además, nosotros no digamos nada. Que tengamos la misma confianza que teníamos antes. ¿Quién nos garantiza que se van a cumplir nuestras enmiendas en el caso de que negociemos el presupuesto del 2012? El presupuesto, cuando se prorrogue, consideramos que sería el mismo, sino mejor, porque hay 38 millones de euros más de crédito. Habría que ir pleno a pleno, aprobar créditos presupuestarios, inversiones, subvenciones, lo que sería mucho mejor para nosotros en cuanto a garantías de cumplimiento. Además, en ningún caso la ciudad sufriría ningún parón ni ningún caos, pero sí reconozco que costará administrativamente algo más a nivel de intervención y de plazos. Es decir, será más trabajoso, pero sobre todo para la oposición y los servicios económicos, pero creemos que al final puede ser más efectivo. No es la primera vez que esto sucede y no sabemos si será la última. Ha pasado en muchos ejercicios presupuestarios anteriores, gobernando además precisamente Unión del Pueblo Navarro. No me ha querido remontar a muchos años anteriores, pero me imagino que en los inicios de la democracia esto de los pactos presupuestarios no sería nada fácil. Luego, con Unión del Pueblo Navarro tampoco fue nada fácil. Al exalcalde Alfredo Jaime tuvieron muchos problemas y no hubo muchos pactos presupuestarios hasta bien entrado el año siguiente e incluso no hubo. Entonces, aquí estamos todos, según parece y según dice UPN, con una gestión maravillosa y una ciudad en una situación económica ejemplar, con lo cual se ha pasado todo esto en estos años y aquí no pasa nada, pues no sé por qué ahora nadie se rasga las vestiduras diciendo que aquí puede llegar el caos. UPN dice que podría quedar en duda la viabilidad de algunas asociaciones que dependen de las subvenciones. Podría, o es o no es. Podría significa que con el expediente oportuno y la tramitación necesaria se podrá hacer frente con la consignación presupuestaria necesaria a través del Pleno a todas. También insisten en que quedan en entredicho inversiones, no porque no se puedan hacer, sino porque los trámites nos llevarían meses. En entredicho nunca, como bien dicen ellos, porque dependerá de la dirigencia del equipo de Gobierno y del Pleno y nosotros estamos dispuestos. Estamos de acuerdo con que las subvenciones no denominativas se deberán llevar a Pleno, por lo que no desaparecen en ningún caso, sino que se llevarán a través de otra tramitación diferente. Dicen que los capítulos 6 y 7, es decir, las inversiones y las transferencias de capital, requerirán su propio expediente, un informe de intervención con el visto bueno, un debate en la comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo aquí, igual que el expediente de presupuestos, y menos complejo que un expediente urbanístico, bastante menos complejo que un expediente urbanístico, que debe pasar por el Pleno dos veces. Ahora, si no hay alegaciones, quedaría aprobado sin volver al Pleno, por lo que hace falta empezar a trabajar cuanto antes. Además, si dicen que hay muy pocas inversiones en su presupuesto, que se puedan hacer, pues que las hagan relativamente rápido. El déficit del transporte, la Biblioteca de San Francisco y la reurbanización de la calle Tafalla, dicen, tendrán que ir a Pleno. Pues a Pleno, no se preocupen, lo aprobaremos, que vayan a Pleno, tramitación urgente, en cuanto puedan. Por lo tanto, habrá que empezar desde el próximo mes de enero a comenzar lo que estén, todo lo que esté, digamos en la fase A, es decir, los que tienen proyecto y que con una modificación presupuestaria pueden ponerse en marcha. Después, diligencia en la publicación y por nosotros no será. Consideramos también que se deberían hacer convenios plurianuales con quien consideremos más necesario, quien más lo necesite, para que así sepan a qué atenerse en cuanto a financiación futura. Debemos ir erradicando de los presupuestos las financiaciones anuales y ir a financiaciones plurianuales. ¿Por qué a muchas asociaciones se les hace convenios anuales, anuales o se les da financiación anual con nominativa anual? Si son verdaderamente necesarios, y el Ayuntamiento lo considera, que se garantice la financiación plurianualmente. Creemos que es un momento económico complicado y que la situación no está para hacer locuras. Pero esto es para todos. Aquí no hay cheques en blanco, para nada ni para nadie. Nosotros tenemos tres votos. UPN tiene 11 y es el equipo de gobierno quien tiene la obligación de buscar los apoyos necesarios. Pero eso no se hace cuando a uno le interesa. Ya lo dijo Enrique Maya. Ellos coincidirán con el PP y les gustaría aprobar los presupuestos con el PP. Al PSOE, del PSOE solamente necesitamos los votos. Creo y es evidente que solo necesitan nuestros votos. Creo y es evidente que no necesitan nada más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si tienenla bien. La fórmula puede ser presentar una enmienda de sustitución al proyecto de presupuestos, una enmienda a la totalidad. Pero, como eso es algo que en este ayuntamiento se debate siempre que no existe, pero que es simbólico y es más que simbólico, o bien presentamos una enmienda de sustitución, que si se vota afirmativamente, luego habría que votar el presupuesto para votar que no. Y en el caso de que no haya ninguna enmienda de sustitución y se vote el presupuesto, se votará que no. Si recuerdan y tiran de hemeroteca, nuestros dos candidatos a Pamplona y a Navarra, Roberto Jiménez y Juan Moscoso, dijeron en su día que los números, pues como eran caprichosos, no daban para formar ningún otro tipo de gobierno y que no se iba a formar un gobierno alternativo porque estaba Bildu. Es decir, el alcalde Enrique Maya lo que tiene que estar es contento, en su fuero interno, de que estuviera Bildu porque por eso es alcalde. Ahora le ha dado por acusarnos a nosotros de que nos estamos acercando a Bildu. Nosotros ya dijimos que trabajaríamos por el bien de todo el mundo, por el bien de la ciudad, coincidiendo con quien coincidiéramos. En algunos casos, se olvida él de que hemos coincidido muchas veces con él, y en algunos casos se ha votado conjuntamente toda la oposición. Pero eso no se obvice para que ahora diga cómo ha dicho que tenemos algo oculto con Bildu. A mí me da la sensación de que el alcalde es afiliado a UPN, ahora va a las ejecutivas de UPN y ahora empieza a salir con los sonsonetes y las monsergas de UPN, las de siempre. En cuanto ven que el Partido Socialista se aleja de lo que ellos creen que debe ser el Partido Socialista, enseguida amentar la bicha de Bildu, Bildu antes era NV, antes era... Mire, nosotros no tenemos ningún problema, seguiremos haciendo nuestro trabajo, dijimos que si Bildu en su día rechazaba la violencia, pedía perdón y se apartaba absolutamente de todo, no tendríamos ningún problema en hablar con ellos, y en este momento, cuando todo eso suceda, cuando todo eso suceda, que es lo que nosotros hemos dicho hasta ahora, no tendremos ningún problema en hablar con ellos. En hablar con ellos, que no quiere decir, como al alcalde parece que le han temblado las canillas, que es a gobernar con ellos. Eso es otro proceso, mucho más largo que hablar con ellos. Pues mire, los presupuestos alternativos con toda la oposición, desde el Partido Socialista, están desechados solo por un motivo. Si UPN ha sido incapaz de cumplir un acuerdo presupuestario con su socio de gobierno, con su socio presupuestario que fuimos entonces nosotros, ¿cómo UPN va a cumplir unos presupuestos impuestos por la oposición? Eso es, estamos seguros de que no va a suceder. No tiene sentido hacer un presupuesto alternativo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, gracias.